¡Hola, hola! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de estar con ustedes una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame y sí, como ya lo leíste en el título, el día de hoy te voy a platicar acerca de la línea completa de rímeles de la marca Maximus Color. Así que si te interesa saber todo esto, por favor quédate conmigo. Pues vamos a comenzar con este nuevo video. Por favor ponte cómoda, ponte cómoda porque hay harto chisme acerca de esta línea completa de rímeles de la marca Maximus Color. Tengo por aquí todos, 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 todos y te voy a estar platicando acerca de ellos porque ve cuántos tonos diferentes. Estos son los que contienen cepillo de silicón y mira, aquí están. Tenemos demasiados, demasiados aquí. Obviamente te voy a estar mostrando cada uno, te voy a platicar acerca de sus especificaciones porque estos rímeles son buenos, bonitos y baratos. De hecho se me cayó uno. Los puedes encontrar en cualquier tienda del centro de la Ciudad de México. Son nueve diferentes y mira nada más los colores. Yo te he mostrado muchas veces este que es el rosa. Este se volvió súper viral. Este es edición especial, viene así. Y mira, te voy a mostrar el cepillo para que lo conozcas porque este es su rímel más vendido del mercado de Maximus en la actualidad. A mí la verdad es que me gusta mucho porque contiene un cepillo súper flexible que te ayuda a llegar hasta las pestañas más pequeñitas y pues recuerda que todos están hechos con ingredientes 100% mexicanos, con ingredientes naturales y así es como viene este rímel que te va a ayudar a alargar, fortalecer y equilibrar un poquito las pestañas. Este es en un color negro intenso y este es el rosita. Vámonos con el siguiente. No te voy a cortar el clip para que tú los veas todos juntos. Vámonos con el siguiente que este viene así en color doradito. Mira, el cepillo de este rímel es diferente. A ver si lo alcanzas a ver. Este viene así. Es como más larguito del lateral. Esto te va a ayudar a que las pestañas se separen y se vuelvan un poquito más largas. Recuerda que cualquiera de los rímeles que tú estás viendo en este vídeo está hecho con ingredientes naturales 100% mexicano y lo mejor es que duran demasiado. No son a prueba de agua pero yo me he metido a nadar con ellos y me han aguantado bastante bastante bien. Entonces este es el doradito para que veas pues el tipo de cepillo porque todos manejan un cepillo diferente. ¿Qué te parece si nos vamos con este? Mira, este es en un tono verde. Este pues es un tono verde pues como jade. Mira, este cepillo también es diferente pero quiero que lo cheques, quiero que lo conozcas para que si lo ves los pruebes. Yo la verdad es que estoy enamorada de todos los rímeles de Maximus porque aparte de que son buenos, bonitos y baratos. Súper funcionales. Súper, súper funcionales. Mira, así es como viene este que a mí me encanta el cepillito de este. Sobre todo para las pestañas inferiores está súper increíble. Vámonos con el siguiente que es el morado en un color negro intenso. Esta línea como puedes ver todos los rímeles son en color metálico. Mira, así es como viene este rímel. Este cepillo es totalmente diferente también y este cepillo es bastante curioso, bastante peculiar. Mira, ahí está. Súper diferente a todo lo que yo había visto en el mercado pero este cepillito te ayuda a llegar hasta las pestañitas más chiquitas que están justo en el lagrimal del ojo y te ayuda a extender la pestaña. Entonces cada uno de los cepillos que tú estás viendo tienen una función totalmente diferente pero ya cuando los combinas entre sí porque yo luego utilizo el rosa y el dorado o el morado y el verde y así me la llevo. Vámonos con el siguiente. Este yo ya te lo había mostrado también. Este que es como tono bronce. Este también tiene un cepillo muy diferente. Parece como de tornillito. A ver si lo alcanzas a ver ahí de espiral. Mira, así es como viene. La verdad es que está súper padre este rímel. Súper negro intenso y mira, así es como viene. Yo no soy tan fan de ese tipo de cepillitos porque me cuesta trabajo maniobrar mis pestañas pero yo sé que hay muchos de ustedes que han probado estos rímeles y les encantan. Me gustaría saber en los comentarios de los cepillos que yo te estoy mostrando cuál ha sido tu favorito hasta la fecha. Yo soy súper fan de los cepillos de silicón. Para mí son mucho más fáciles de utilizar. Son más ergonómicos y también son más delgaditos. Yo batallo mucho con los cepillos que son como muy grandes porque siempre me ando picando los ojos o me ando lastimando. Entonces ese es el bronce. Vámonos con el rosita. Les tuve que hacer un corte porque tenía que ir al baño, amigas. Este rosita viene así, igual negro intenso. Cuando sacamos el cepillo. Mira, quiero que cheques este cepillo porque este también es totalmente diferente. Este viene así, mira. Ahí está. Este es rosita, rosita bebé. Este cepillo también es muy, muy curiosito. Pero a mí me gustan mucho para las pestañas inferiores. Son una joya. Así es como viene este. Vámonos por el que sigue, que es este verde. Este es más clarito. Y este trae este tipo de cepillo, mira. Más curvo, pero también es súper de silicón, súper ergonómico. Así es cómo viene. No sé qué tal te parece. Este parece como de bananita, ¿no? Para la aplicación. Yo me acomodo mucho con el cepillo tradicional. El de silicón, el normalito que salió primero. Ese es con el que yo me acomodo. Pero fíjense que últimamente he estado probando cosas nuevas y esos me llaman mucho la atención. Vámonos con el último que es este doradito. Fíjate que este doradito cuenta con un cepillo. Y al final tiene como punta esférica. A ver si lo alcanzas a ver por ahí. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ayudar a que tus pestañas igual se separen demasiado, pero les va a dar longitud. Y lo mejor de todo, las va a hacer que se vean muchísimo más gruesas. Muchas veces las mujeres buscamos que nuestras pestañas, aparte de que se vean súper largas y sean naturales, se vean abundantes, ¿no? O sea, que se vea que tenemos demasiadas pestañas. Pues este tipo de cepillo es el que te ayuda a crear ese efecto. Mira, así es como viene. Y aquí tenemos los colorcitos. Fíjate que cualquiera de estos rímeles los puedes encontrar también en la página en línea de Maximus Color. De todas maneras, en la cajita de información te voy a dejar el link directo, pero también en el primer comentario para que vayas y hagas tu pedido. Yo sé que muchos de ustedes no son de aquí de la República Mexicana, pero la verdad es que Maximus es una de las mejores marcas de maquillaje nacional. Cuenta con muchísimos productos diferentes, pero ellos son especialistas en máscaras de pestañas. Miren, ahí están. Parecen dulces, ¿verdad? No sé cuál te gusta más. A ver, platícame. ¿Qué color es el que te gustó más? ¿Qué cepillo es el que te gustó más? ¿Y cuál es el que te gustaría utilizar? ¿Por qué? Son demasiados. Y bueno, amigos, ha llegado la hora de despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo video. Por favor, en los comentarios platícame tu experiencia. ¿Qué rímeles has probado de la marca Maximus Color? Y me gustaría saber si quisieran tener un sorteo con la marca porque estoy pensando en cosas increíbles. No se olviden que tengo demasiadas redes sociales. En todas me pueden encontrar como Makeup by Denise. Si este tipo de videos y contenido te gusta y te sirve, me ayudas mucho también si te suscribes al canal y activas mis notificaciones. De esa manera YouTube te va a avisar cuando yo tenga un nuevo video. Te mando muchísimos besos, abrazos y apapachos. Adiós.